Más de 300 incendios siguen activos hoy en California tras dos semanas de actividad destructora, lo que ha hecho que las autoridades eleven el número de efectivos dedicados a su combate. La alerta de bandera roja, que significa el peligro de incendio más extremo, aún continúa en vigor en el norte de ese estado californiano y la situación no cambiará mucho en los próximos días. Las escasas lluvias y los niveles récord de vegetación reseca hacen pensar que el verano en esta zona va a ser largo y caluroso. Gracias.